Nueva administración de Boquerón ya comenzó a beneficiar a familias con acarreos de agua. Esta semana, la gobernación de Boquerón, a través de su coordinación departamental de riegos y emergencia, consciente de la necesidad emergente en varias comunidades con relación a la escasez de agua, se propuso encaminar planes de contingencia en muchas de ellas, para buscar dar una solución paliativa a la situación. En este sentido, el equipo de la institución con sus diferentes camiones cisternas llegaron para dar sosiego a una de las problemáticas que generan mayor preocupación en el departamento, intentando frenar el impacto de la sequía sobre las familias, por ello abasteció con el líquido vital a comunidades como Campo Loro, Ebeto Hue y Santo Domingo. Mediante todos estos trabajos coordinados en dichas localidades, la institución departamental logró acarrear unos 300.000 litros de agua, los cuales fueron depositados en los aljibes comunitarios. De esta manera, desde la Gobernación de Boquerón, garantizan las asistencias a las comunidades indígenas que se encuentran envueltas en situaciones adversas, como la sequía, y trata de dotarlas de todo lo necesario para una mejor calidad de vida.